buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos aquí reportando pues otra noticia bastante interesante entrevistaron al promotor de jessy rodríguez y elijans está bien motivado con esta victoria de jessy rodríguez convirtiéndose en el nuevo campeón y está diciendo que él va a hacer lo más posible para hacer que la próxima pelea de jessy rodríguez sea contra juan el gallito estrada mi gente esa pelea para mí sería fantástica una pelea bien táctica una pelea yo creo que termina siendo como estrada chocolatito más en ciertos sentidos en ciertos aspectos pero te lo estoy diciendo esa pelea a mí me encantaría si elijans la puede hacer pero hay que ser este realista mi gente elijan sabe que rodríguez tiene un mandatorio que tiene que defender que tiene que defender el título contra el tailandés ron se va con tensa y esa pelea también es bien peligrosa para rodríguez una más peligrosa que hasta la destrada en el sentido de que ese tailandés pega durísimo y si rodríguez pues se queda en el poco que se queda ahí a distancia corta con el tailandés puede peligrar a ser noqueado o por lo menos a ser herido este gravemente en esa pelea también tienen opciones de boxear obviamente puede hacer eso pero en muchos riesgos también he escuchado algunos de los algarteros aquí decir que le gustaría ver a rodríguez volver a 108 libras porque creen que esa pelea contra el tailandés sería mucho riesgo poca ganancia y en realidad si yo yo estoy de acuerdo más o menos si rodríguez piensa quedarse en el peso que está en ciento en ciento este 15 libras pues él debería pensar de tratar de hacer esa pelea con estrada creo yo que esa pelea le conviene más a él que una pelea contra el talandés en este momento pero todo eso depende de las comisiones también depende de los promotores también depende de el talandés si está dispuesto a echarse para un lado para que esta pelea se pueda hacer esto sería una pelea de unificación y la haría bien interesante eso hay que ver pero para la gente que dudaba de jessy rodríguez ahora contra carlos cuadras quiero saber definitivamente la opinión de ustedes cuál va a ser si esa pelea con jessy rodríguez y el gallo estrada se da me imagino que esas personas que no le dieron ningún chance contra carlos no le van a estar dando tampoco ningún chance contra el gallito estrada eso se va a volver más interesante para aquí los comentarios y para todo el mundo que le gusta ya tú sabes el debate pero nada dejen su comentario déjenme saber lo que ustedes piensan esta tremenda pelea si se da también con el talandés o si ustedes creen que debería este rodríguez también bajar a la 108 libras tiene varias opciones este gran joven campeón en el campeón más joven ahora mismo en el boxeo hay que darle todo el mérito del mundo robert garcía el entrenador también es un buen campamento esa gente están encendidos pero nada mi gente déjenme saber lo que ustedes piensan deben like suscríbanse comenten compartan hagan todo eso mi gente pero lo más importante es que sigan al galete gracias